Saludos, CHP1, Golf, Charlie, Mike Con otro video hoy vamos a hablar acerca del patrón de radiación de tu control remoto Este control que está aquí, tiene una antena omnidireccional Eso quiere decir que si nosotros lo vemos desde la parte de arriba de la antena El patrón de radiación va a ser omni, hacia todos lados Como los controles viejos de DJI, el Mini, el Mini SE, el Mavic 1, 2, Spark, etc Sin embargo, este control que está aquí, tiene una antena direccional Es decir, el patrón de radiación de esta antena es exactamente direccional hacia donde se encuentra el receptor Por ende, si mi drone está volando en esa dirección, yo debería apuntar el control en esa dirección Si lo muevo, de esa misma manera debería mover el control a tal punto de que siempre yo esté viendo el drone de esta manera Y eso lo podemos hacer con la aplicación y sabemos hacia donde se está moviendo el drone De esa manera voy a obtener el mejor rango Y también tenemos que tomar en cuenta que si tenemos algún tipo de obstáculo entre la antena y el drone Eso va a disminuir la señal, árboles, edificios, infraestructuras, etc, etc, etc Así que, toma en cuenta eso cuando estás manejando tu drone Y verás que tendrás un mejor rango Saludos Saludos Saludos